La alegría es inmensa, sí, es la satisfacción de un año que termina, como todos los años, del trabajo de equipo, no solo de la comisión, sino de la gente que trabaja en la casa, desde el arquitecto, el constructor, toda la gente de la comunidad que pone su granito de arena y la satisfacción de entregar los 10 premios y puntualmente la casa a alguien de Juárez, a alguien que todos conocemos y que siempre es una persona querida, entonces eso le da un plus de emoción. Pero bueno, sobre todo la emoción de la tarea cumplida. El próximo paso es empezar a, bueno, se están presentando todos los trámites, los papeles a municipalidad, todo lo que hay que hacer a la parte legal, de lo que es la constitución de la rifa 2021. Y bueno, una vez que esté todo eso, sale a la venta en el mes de febrero y ya ahí se empieza a construir el terreno que queda acá de estos cuatro que se habían comprado. Se presentó a concurso de arquitectos, después el colegio de arquitectos determinó personas del jurado, se juró, estuvimos del Ipoe como obedores, porque es de la región, no es que son arquitectos solamente acá, participaron 16 proyectos, de los cuales 13 proyectos estaban en condiciones de participar y de esos quedaron dos, primer y segundo premio y tres menciones. Bueno, el primero es el que se va a construir, que fue ganadora, dos arquitectas de Tandil y bueno, se van a construir a partir de febrero. Agradecer como siempre a la comunidad el apoyo permanente en un año tan difícil, donde por ahí no hemos podido hacer los eventos que normalmente acostumbramos, pero que pudimos vender todas las rifas, las cuotas de socios, también la gente nos acompañó muchísimo. Así que bueno, nuestros mejores deseos para un nuevo año, que nos sigan acompañando, que ojalá esta situación se revierta y el año que viene podamos retomar los eventos como el remate, el fogón, la correcaminata, que además de permitirnos a nosotros recaudar fondos, es una manera de encontrarnos con la gente y devolverles de alguna manera esa colaboración que hacen con nosotros para que podamos ayudar a todos los enfermos de cáncer. Así que un gracias enorme, enorme, un muy buen 2021 para todos y sigamos trabajando juntos.